¿Perdón? ¿Ahorita en el reposo tenemos el flujo máximo? Sí. Ahorita en el reposo, lo que estoy diciendo es que para una determinada arteria tenemos el flujo máximo. Para una determinada arteria. Para una arteria. Ahorita le cuento cuál es. No es para todos. Este es el flujo máximo en el sentido. A ver, déjame ponerle la gráfica. Esto es la permeabilidad máxima y tenemos la mayor transmisión de la información en el tubo. Todo lo demás me va a costar mucho más trabajo y no lo voy a poder pasar de acuerdo a la ecuación de Darcy que estoy poniendo aquí. Esto, dada un gradiente de presión fijo, un gradiente de presión fijo, yo tengo un flujo máximo porque tengo una permeabilidad máxima. Por supuesto que si aumento el gradiente de presiones, entonces no voy a tener el flujo máximo. Pero eso me dice esto. Dado un gradiente de presión fijo, yo puedo tener un flujo máximo solamente sintonizando la frecuencia de este gradiente de presiones. Eso es lo que estoy explicando en este momento. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca de 1 Hz? El cálculo que nos da que sea la frecuencia cardíaca de 1 Hz es para las arterias grandes. Porque tenemos todo un sistema circulatorio. A mí nos surgió la pregunta, ¿no estará optimizado el sistema para el árbol precisamente del sistema circulatorio? Pues, hicimos este otro análisis. Modelamos el sistema circulatorio como una red. Una red donde tengo, digamos, una arteria grande, luego arterias pequeñas y las voy dividiendo y luego las regreso por el corazón. Esto lo publicamos no hace mucho tiempo en Journal of Theoretical Biology. Hicimos este estudio. Este estudio lo que calculamos es diferentes permeabilidades, diferentes producciones de entropía para tener diferentes sistemas. Y déjenme ver lo que me salió. Vean, en esta gráfica, que es la negra, metimos el sistema circulatorio de un perro. Un médico, un fisiólogo se puso a disecar un perro y a contar cuántas arterias tiene de qué diámetro y tiene la distribución. Y metimos eso en nuestras ecuaciones. En cada uno de estos hicimos el cálculo. Es un resultado totalmente analítico. Hicimos el cálculo. Y esta es la gráfica de la permeabilidad y la frecuencia y vemos el resultado negro. Aquí no pueden leer muy bien, pero si yo bajo en esta escala, la referencia está aquí en este artículo. La frecuencia es como del orden de los 80 Hz para todo el sistema. La frecuencia, digamos, óptima para el sistema circulatorio del perro. Hicimos el cálculo, la pregunta es, a lo mejor para los capilares es bueno. ¿Qué le pasa a este sistema en la permeabilidad para los capilares? Y es el cálculo azul, que se va del orden de los 100 Hz. Tampoco es algo razonable. En cambio, la verde, que apenas se ve aquí, el máximo se obtiene a la frecuencia cardíaca que está relacionada con la arteria del perro. Esto lo hicimos para el perro. Dado el resultado, nos pusimos a hacer el cálculo para el elefante, para la vaca, para el gato, para el conejo, para la rata. Y en todos lo que buscamos es el radio y el tamaño, las dos cosas, el radio de la arteria femoral de cada uno de estos mamíferos, incluyendo al promedio del hombre, tanto el radio como el largo de la arteria. Hicimos eso en este trabajo y lo que encontramos es que no está optimizado para la red, sino está optimizado precisamente para las arterias de todos los animales. Y con esto, lo que quiero comentarles, si se alcanza a ver, aquí hay unos, un verde, se alcanza a ver, si le quitamos un poco la luz. ¿Sí se ve mejor? Se alcanzan a ver, aquí hay unos puntos verdes. Esos puntos verdes son precisamente los de la vaca, los del elefante, los del perro, los del conejo. Son los puntos, aquí estoy graficando el radio de la arteria y aquí estoy graficando la frecuencia. Y caen precisamente en esto que se conoce como la relación alométrica para la frecuencia cardíaca de los mamíferos. Los biólogos tienen esta relación de frecuencia cardíaca para los mamíferos, muy identificada, pero ellos nunca ponen aquí el radio de la arteria, sino lo que ponen ahí es el peso o el tamaño del animal. Y no hay una razón causal entre el peso o el tamaño del animal. En cambio aquí creo yo que les estoy convenciendo de que el radio de la arteria es muy importante. Y esa es una cuestión causal. Es decir, obedece al máximo en la permeabilidad de este tubo en el caso del sistema circulatorio para los mamíferos. No estoy hablando de un animal, estoy hablando de todo lo que le llaman, creo que reino, ¿no? No, no es reino, no. Pero una clasificación mucho más grande, los mamíferos. Yo estoy casi seguro que podemos hacer este análisis también para las aves, todos los de sangre caliente. Los de sangre fría es otra cosa, yo creo que es más complicado, pero los de sangre caliente están aquí y eso es lo que está diciendo. Ahora, claramente, el sistema de ritmo cardíaco no se optimiza para todo el sistema, sino está optimizado para un arterio. Cuando estamos haciendo ejercicio, los entrenadores físicos nos dicen que nos mantengamos como en 120 impulsaciones. Entonces, dicen que ese es un buen ritmo para hacer ejercicio. Esto está hecho para gente joven o adultos sanos. Y todas estas personas se pueden estar a 120, estaríamos en el doble. Eso estaría diciendo que estamos en las arterias antes de que se partan a los capilares. Estaríamos optimizando ese flujo. También, desde el punto de vista que estamos viendo, queda clarísimo que al maximizar el flujo se está maximizando la producción de entropía. Es decir, estamos teniendo un sistema en reposo que está maximizando la producción de entropía. ¿Y qué quiere decir el máximo flujo? Todos nosotros sabemos que si tenemos máximo flujo, estamos a máxima potencia. En el momento en que maximizamos los flujos, estamos trabajando a máxima potencia. Es decir, la naturaleza no trabaja a razón eficiente. Trabaja a razón de máximo flujo. Esto, lo que quiere decir claramente es que tenemos un prejuicio grande hacia la naturaleza en el sí o que la naturaleza trabaja eficientemente. No es cierto. Trabaja a máxima potencia. Recientemente, Adrián Bellán, también un termodinámico, definió lo que es la ley constructual. Donde dice que todos los procesos naturales persiguen maximizar los flujos. La forma en la que se generan los caudales de los ríos es para maximizar el flujo. La forma en la que se generan las redes de transmisión de savia en los árboles es para maximizar los flujos. Todos estos procesos que maximizan los flujos lo que hacen es cambian los esquemas, cambian la geometría y esto se hace para maximizar el flujo. Si todos los procesos naturales se hacen para maximizar el flujo, estaremos diciendo que maximizan la producción de entropía. Pocos procesos maximizan la eficiencia, son pocos. Los podíamos analizar con cuidado. Esto lo podemos ver en este artículo de Adrián Bellán. Y lo que él postula es que el criterio termodinámico es lo que ha hecho la selección natural en la evolución. Eso lo postula. Es interesante y eso lo ve en este libro de hace unos cuantos años. También él estudió la estructura de los pulmones y también en los pulmones el aire maximiza el flujo de aire en los pulmones. La evolución tiende a facilitar el movimiento y maximizar los flujos y él postula y ha hecho este sistema de maximizar los flujos, por ejemplo, de pasajeros en los aeropuertos. Donde lo que quiere es diseñar sistemas de transporte en el aeropuerto que sean totalmente rápidos. Fíjese bien, él no habla de una eficiencia. Él habla de que yo llegue lo más rápido posible de una terminal a otra terminal. Es decir, está buscando la maximización del flujo. Y cuando dice que las cosas se diseñan con este criterio de minimizar el tiempo, está maximizando la potencia. Y es lo que él postula para el diseño de las carreteras, de los aeropuertos y de muchos otros sistemas de información también. Y lo único que dice es que está siguiendo a la naturaleza. Que la naturaleza lo que hace es tratar de maximizar los flujos. Entonces, maximizar los flujos es equivalente a que la segunda ley de la termodinámica nos está diciendo que hay producción de entropía máxima también. Y si tenemos una producción de entropía máxima, pues el resultado de eso es altamente ineficiente. Porque estamos produciendo entropía máxima. Entonces, dado esas razones y que la naturaleza trabaja máxima potencia. Cuando he hablado con algunos biólogos les choca esta idea. Pero la mayoría de ellos han hecho experimentos de biología muy sencillos. Yo tengo un recipiente, a ese recipiente lo lleno en una solución llena de alimentos y pongo un sistema de bacterias. Y las bacterias crecen no en forma eficiente. Crecen lo más rápido posible de acuerdo a los recursos que se les está disponiendo. Se destapa la población y crece lo más rápido posible, agotando los recursos. Acuérdense que eficiencia quiere decir que yo hago la tasa de lo que entra con lo que saco. Y se maximiza cuando todo lo que entra lo saco. Cuando pongo un sistema de bacterias en un sistema de cultivo, las bacterias se van a desarrollar. Pero no se van a desarrollar eficientemente. Lo que quiere decir es que no van a tener la población máxima posible con ese alimento. Sino van a crecer lo más rápidamente posible con ese alimento. Eso es lo que estoy contando aquí. La naturaleza no es eficiente. Trabaja a máxima potencia. También discutimos si los organismos vivos son eficientes. Y la verdad es que no. Que, insisto, trabajan a máxima potencia. Que, insisto, trabajan a máxima potencia. Que, insisto, trabajan a máxima potencia.